Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es jueves de Venus, es jueves para Chakra Corazón, es jueves para limpiar, sanar, seguir transmutando todo lo que tenemos. Bueno, es un jueves súper bonito, súper mágico, donde vamos a estar viendo ahora, vamos a estar con las energías, como soy capaz de todo, puedo hacer cualquier cosa, tengo mis habilidades más fuertes, tengo mi carácter más fuerte, no tengo que pelear con nadie, simplemente tengo más astucia, lo que ayer les decía, es como entrar en una nueva energía de, tengo más fuerza, más valentía. Divina femenina, vas a estar sintiendo la pasión de tu divino, vas a estar sintiendo como que sientes maripositos en tu panza, vas a estar, te digo, muy fuerte ante las personas, vas a estar como muy motivada a sentir como, y no sé por qué tengo tanto deseo por él, siento que ya regresa, algunas femeninas ya siento que ya regresa a su divino, o ya van a tener como su comunicación, vas a ver alguna señal, vas a ver algo, algo que te va a detonar como, aquí está, sí está conmigo, siento que vas a estar como arreglándote, soltándote el cabello, ya te creció, vas a estar pintándote las uñas, o posiblemente se te van a antojar como frutas así como, creo que, como las manzanitas, como las fresas, es un color de la pasión, es como tu chacra raíz te está diciendo, come cosas color rojo, para que vuelvas como a nivelar tu energía, tengas ahí como el movimiento, ahí sientas como, bueno. Bueno, ahí está divina lo que yo te estaba diciendo, vas a estar sintiendo como la pasión por tu divino, ahí está que te extraña, que te añora, ahí está que te está espiando, ahí está que quiere tener el triunfo, siente mucha pasión por ti, es como ya quiero verla, ya quiero abrazarla, ayer les dije en la noche en los shorts que subí, es como su energía está potente, y la semana pasada les dije, está la energía de algunos emperadores, donde ya la sientes contigo, estamos avanzando juntos, estoy durmiendo, pero te siento aquí cerca, en las meditaciones te siento cerca, estoy consciente o inconsciente, pero estás como conmigo, es una energía que se va a quedar, es su energía la que te está diciendo, aquí estoy, vamos juntos, nos vamos a ver pronto, estoy trabajando, sigo sanando, te estoy recordando, te estoy espiando, divina femenina, vas a estar, te dije, con la fuerza, con la habilidad, con la astucia, es como, esta vez no te va a dar pena, o que sientas como, ay, ese vestido solamente me lo pongo cuando quiero, no, es como vas a tomar como un par de tacones, y me los pongo, y aunque no sea una fiesta, y aunque no sea algo así, o vas a estarte tomando como fotografías, donde te veas muy bonita, muy sexy, andas con tu cabello suelto, ya te creció tu cabello, estás como te digo, ya con más seguridad, más valentía, ahí está que vas a estar como soltando, como bueno, ya no me da miedo avanzar, tengo la fuerza, tengo la habilidad, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, te veo que estás haciendo otra vez las cosas con amor, ahí está que si estabas estancada, o posiblemente tenías todavía cosas que sanar, ahí está que lo sueltas, avanzas, ya no te preocupas en qué momento va a llegar, no va a llegar, sabes que es por destino, y ahí está, tu corazón abierto hacia, bueno, si llega, aquí está mi corazón abierto, ahí están las señales, van a estar viendo muchas florecitas, como rositas de campana, y no sé cómo se llaman esas, hay una enredadera que trae como hojitas, este, muy verdes, muy grandes, y trae como florecitas de esas de campana, y vas a estar viendo para tu abundancia muchas abejitas, vas a ver como muchas abejitas, vas a estar viendo, posiblemente, aquí alguien va a estar viendo los cérnavas, que va a ser la señal de su, su aparición de su amado, les dije que iban a estar viendo barquitos, y aquí está un barquito, ajá, van a estar viendo muchas señales, te van a estar bombardeando, les estoy diciendo, van a ver como flores, así como rositas, y como de campanita, y aquí están, aquí están las florecitas, si las alcanzan a ver, son como de campanita, ahí está que te llega la oportunidad, la reconciliación con tu alma y ama gemela, ahí está que regresa con toda la pasión del mundo, con todo el amor del mundo, regresa para decirte, significas mucho en mi corazón, quiero abrazarte y jamás soltarte, quiero que brindemos por nuestro amor, quiero que platiquemos, quiero que nos una nuestro amado universo, y bueno, así va a ser, que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.